Hola mundistas y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla, para los que no me conocen, hola y hoy les voy a traer un video un tanto diferente, pero no tanto, porque voy a hablarles más o menos de cómo fue la charla de James Ashner el 10 de mayo en la feria del libro, espero que les guste muchísimo y vamos a empezar con esta increíble experiencia para comenzar les voy a decir que gracias B&R por darme la oportunidad de estar en tercera fila de la charla la verdad es que estaba súper emocionada de estar justo atrás de la familia de James y fue increíble lo teníamos ahí súper cerquita y fue una experiencia genial poder verlo y volver a escucharlo y volver a descubrir nuevas cosas sobre la saga, o sea, ustedes no se dan una idea de lo que fue estar ahí en ese momento y si fueron entenderán la adrenalina que se sintió, aunque debo admitir que casi me quedo sorda en innumerables ocasiones por los gritos de todos los fanáticos, era como que decía dos palabras y se escuchaban ¡Aaah! decía otras dos palabras y ¡Aaah! y así sucesivamente y yo casi me dolía la cabeza y mi cabeza estaba por explotar pero sacando eso fue una experiencia completamente increíble y si vieron la charla, si estuvieron presentes me lo dejan en los comentarios y me dicen que les pareció porque fue increíble, aunque debo admitir que hubo un poco de desorganización al final cuando fue el tema de los sorteos cuando no pudieron hacerlo con números porque no todo el mundo tenía y empezaron a decir que tengo pañuelos rojos, zapatillas verdes y se había acumulado un montón de gente inclusive en el último se empezaron a subir arriba de las sillas y yo tenía muchísimo miedo de que en una se cayera alguien y me daba miedo en serio porque yo estaba ahí y era como que se me va a caer alguien encima sacando todo eso, ya saben, me encantó y nos pudimos enterar de un par de cositas nuevas tengo filmado cuando entró James Dashner a dar la charla, solo filmé eso, les aviso no pude filmar mucho porque estaba muy concentrada escuchándolo pero acá tienen la entrada de James Dashner no pude filmar mucho por la noche no pude filmar mucho no pude filmar mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Hola machos! Queridos machos ¿Cómo tienen ustedes hoy? Lo siento, me quedé un poco desgraciado, me hiciste llorar Te amo ¿What? ¿Nunca se me cruzó por la cabeza cuando le preguntaron si Newt era gay? Yo me había quedado como... Y chicos de atrás mío habían dicho, onda, ¿Nunca se me cruzó eso por la cabeza? Así que fue una pregunta un tanto extraña y James había dicho algo como que era una pregunta rara y que si a ella le parecía que era gay, como él nunca lo negó, pero tampoco lo confirmó, dice que si a ella le parecía que era gay, entonces era gay. Y si pensábamos que no lo era, entonces no lo era. Era más bien un, lo dejo a tu criterio de James Dashner. Bueno, esa fue la pregunta que más gracia y extraña me causó. Las otras son las mismas del hangout o de la charla que tuvimos el miércoles con él, que ya está en el otro video y la entrada en mi vlog, así que no lo voy a repetir por acá porque es más de lo mismo. Pero fue increíble poder volver a verlo y poder sentir esa adrenalina de estar ahí. Y él que estaba súper contento cuando salió, estaba súper emocionado, parecía que se iba a poner a llorar en cualquier momento y eso fue como, oh Dios, me parece una persona increíble. Y esta semana, en realidad, la semana entera se va a quedar conmigo para siempre porque fue una experiencia increíble. Toda la semana la pasé maravilloso y con un montón de personas increíbles también. Así que, chicos, en serio, asombroso. Si les firmó los libros, si los fueron a ver al otro día al Ateneo, creo que estuvo, sí, al Ateneo, me dejan por favor en los comentarios qué les pareció la experiencia, si fueron a ver la charla me dicen qué les pareció la charla. Si tienen los libros firmados, si quieren compartir una foto, me la mandan por inbox y yo la subo a mi página de Facebook. Así que eso fue todo, chicos. La verdad que este es un video bastante improvisadito como para decirles lo que fue para mí la charla de James y la verdad es que no me arrepiento de haber ido. Y muchísimas gracias, B.I.R. por la oportunidad de estar tan cerca de él. Y ya me despido, ya saben que mi blog está en la cajita de la descripción junto con mi Facebook y todas las redes sociales donde me pueden seguir si quieren. Nos vemos en el próximo video. Bye!